Si no eres gasta no dispares y lo sabes, si no eres raper ya no lances en los pares, si no eres calle ya no hables con detalles, de mi cultura no, 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 no hables Me muerto a los raperos que son sinceros con uno, yo cuento lo que soy, nunca he negado mi humo, aquí se quema todo y no se espera hacer recicle Usted no es un rapero, usted es un lleva y trae chicle, si es que mi talento es la causa de su rabia, lo mio es rap, si, si, lo suyo es labia, eres de los que corren cuando ven una pistola, a mi ninguna 9 me obliga ni controla Dime cuando perro tu has pedido rai, para ganar un concurso de batallas de freestyle, y no es de fight, y no es de fight, de que tenga 8 años escupillándole al Mike La puta vende cuerpo pa ganarse la papilla, demos el respeto no todo el oro brilla, solo da el apoyo sin preguntar a quien, porque quieres ser en fin si lo de fan te queda bien Si no eres gangsta no dispares y lo sabes, si no eres rapper ya no lances en los pares, si no eres calle ya no hables con detalles, de mi cultura no, no, no hables Si no lo gusta, cambie de ruta, si no lo dejo frio como una minuta, mi gente es brava y con alcohol se pone peor, en my hood soy su pelicule terror A lo lejos se ven, unos tipos sin camisa, se acerca la chota, a quien avisa, corre deprisa, corre deprisa, y tira en el techo la escopeta hechiza Supongo de que sabes de lo que hablo cabrón, tu nunca has tenido en la frente un cañón, dices que en tu barrio eres el matón, pero para mi solo sos maricón Si no eres gangsta no dispares y lo sabes, si no eres rapper ya no lances en los pares, si no eres calle ya no hables con detalles, de mi cultura no, no, no hables No intenta, rapero intenta, ganarle a este MC que viene desde los noventa, prende tu vela, que se cancela, tu eres mi alumno, yo soy tu vieja escuela Si doy que hablan y su veneno deja estela, rapero que te envidia, es porque te cela, perros ladran diciendo de que Eddie cambió, pero es que el rap soy yo, pero es que el rap soy yo Siendo gangsta calle y al mismo tiempo rapper, hago que estos perros se caguen en los pampers, lo siento, limpia tu aliento, me debes respeto desde caballeros del tiempo Si no eres gangsta no dispares y lo sabes, si no eres rapper ya no lances en los pares, si no eres calle ya no hables con detalles, de mi cultura no, no, no hables Siendo los inversores del cofalo en los 快otérativos Si para todos ustedes, McDow quello, Shutdown, Bad Familias Golden Beat Records Para todos los que andan hablando mierda afuera, eso es lo primero por portacion deliricas ilegales Lo primero, el primero homicidio para todos ustedes ¿Entiendes? Golden Beat Golden Beat